¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra e ingrata! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez! ¡Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra vez!